¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y bueno con esta cara de dormido de recién despierto además que estoy un poco resfriado y sigo en cama me dispuse a grabar este vídeo igual de esta manera porque luego de haber recopilado cierta información y que hacer un vídeo para quitar esas dudas de todos aquellos usuarios incluyendo a mí de clipclaps si amigos hace una semana una semana y media aproximadamente se corre el rumor o bueno entre los usuarios por lo menos en telegram se ha hablado de se me atrasó un pago no me ha llegado un pago se ha vuelto scam puedo seguir usando clipclaps bueno todas estas respuestas o bueno todas estas preguntas mejor dicho tiene una respuesta y es que clipclaps sigue pagando y sigue funcionando luego de recolectar información de bueno valiosa información les traigo este vídeo para que aclaremos dudas para que sigan utilizando la aplicación sin ningún problema y bueno vamos a hablar de ello y mostrarte las pruebas claramente lo primero que te quiero mostrar es que aquí hay una notificación de las 6 45 de la mañana que dice withdraw sucesful lo que quiere decir que la aplicación me pago de hecho también recibí la notificación de paypal y de gmail yo ya las abrí la vi el dinero está allí etcétera si eso lo vamos a mostrar más adelante entonces esta notificación que está aquí la pongo otra perfectamente en la aplicación que está aquí abajo dice notificación y le voy a dar clic y yo ya la abrí claramente dice 10 withdraw sucesful le voy a dar clic y me va a llevar al total de dinero canjeado que ya llevamos más de 100 dólares 146 dólares y bueno hacerte un recordatorio hay un vídeo en donde te enseño el uso de la aplicación correctamente es una presentación que creen powerpoint si lo quieres ir a ver para sacar el mejor provecho posible de la aplicación y poder obtener buenas ganancias con click labs te lo dejamos en la descripción bueno también en el link de descarga de la aplicación y el vídeo tutorial etcétera toda la información también si quieres obtener un dólar gratis al comenzar está todo en la descripción sí pero bueno nos vamos a centrar en las pruebas y en el nuevo comprobante que llegó que de hecho yo lo solicité el 25 y como estaba llegando el en 24 horas pensaba que me iba a llegar y ya te iba a presentar un nuevo comprobante porque mi idea era yo cobre el 17 si de junio y cobraría el 25 si y mostrarte dos nuevos comprobantes esto se atrasó porque bueno como verán aquí tenemos el último pago que dice completo y que si yo le doy clic vemos que el 25 del 6 fue el día que yo solicité el pago hubo todo un proceso en el cual recién se completó hoy 2 de julio de 2020 así que demoró sus días en llegar sea atrasado es lo único que pasó si tu dinero te va a llegar puede demorar más puede demorar menos de hecho mi pareja no sé si le pagó sí porque no me no me he puesto en contacto de hecho me desperté y vi esto y quise grabar el vídeo y mostrar todas las pruebas que tengo de la aplicación que está funcionando y pagando seguramente le pagó pero ella ya pidió un pago hace como dos semanas así que espero que sea así y los usuarios que también hayan solicitado un pago que tenga ya muchísimos días ojalá les haya pagado sí y bueno lo único que pasó que hubo una demora de hecho ya que estamos aquí te voy a mostrar que el pago que está por aquí del 17 estoy corriendo era un pago que yo te quería mostrar junto con el que iba a solicitar la semana anterior o bueno el 25 y no pude realizar ese vídeo si entonces aquí estamos viendo que el 17 del 6 solicite un pago y el mismo día me ha llegado el pago de hecho lo pedí a las 2 44 de la mañana no veo muy bien porque tengo todavía la imagen de mis ojos media borrosa porque estoy dormido pero igual quiero realizar este vídeo para dejar las dudas claras y bueno a las 7 50 ha llegado el pago es decir en unas pocas horas unas cinco horas aproximadamente o menos ha llegado este pago por lo tanto yo dije si el 25 lo pido también puede ser que me pague en 24 horas aunque demore dos días no pasará yo tenía pensado hacer un vídeo con dos pagos y bueno se me atrasó todo ya te lo presento por aquí de hecho después vamos a ir a paypal te lo voy a enseñar entonces más o menos después de esta fecha después del 17 que yo recibí mi último pago hasta ahora empecé a notar que los usuarios estaban preocupados por la aplicación por eso luego solicité también ya que iba a solicitar el 25 un nuevo pago de 10 al pasar los días también me preocupé y bueno empecé a recolectar información sí entonces lo primero que tengo para mostrarte es un comprobante de pago de mi pareja de 10 centavos sí que es medio medio extraño a veces recibir esos 10 centavos porque a veces los envían a veces no sí pero el hecho de que lo haya enviado quiere decir que la aplicación sigue pagando y porque solicito 0,10 bueno primero porque no tenía para solicitar la cantidad de 10 dólares sí y también para probar y no arriesgar si en caso de que tuviese 10 dólares 20 30 lo que sea no arriesgar tanta cantidad de dinero ya que el pago de 10 todavía no se lo habían pagado sí como a muchos que bueno en mi caso también se me había atrasado y espero que ustedes también si se les atrasaron les haya pagado como dije sí entonces ahora vamos a ir directamente como primera prueba al chat con mi pareja voy a buscar la palabra clave que yo sé que es 0,10 porque ya me escribió el mensaje y te voy a estar mostrando el comprobante que llevo bien amigos ya estamos en el chat palabra clave 0,10 sí y aquí estamos viendo vamos a ver si sale la fecha y dice 26 de junio de 2020 ella si no mal recuerdo el pago de 10 lo solicitó el 12 si no me hagan caso yo sé que más o menos por esa fecha pero para redondear sé que más o menos fue por el 12 porque yo recuerdo que me dijo una fecha muy parecida sí entonces estamos hablando que el 26 hizo una prueba o el 25 hizo una prueba para solicitar el pago de 0,10 y se lo pagaron sí entonces yo le voy a dar clic y quiero mostrarte no me voy a estar corriendo por aquí a ver si te puedo mostrar bien que dice gran channel 0,10 congratulations y bueno el mensaje que puso hizo pedí los 0,10 ayer por probar y me lo pagaron así que efectivamente el 25 lo solicitó y el 26 le llegó sí de hecho vamos a ir para atrás a ver si me deja y bueno para que leas bien el mensaje pedí los 0,10 que está marcado porque lo escribí y yo le puse opa y los 10 entonces y una carita triste y ella me puso los emoticones de no sé pero esto nos da a entender con una simple prueba de que la aplicación sigue pagando y funcionando porque si hubiese sido scam o hubiese dejado de pagar o lo que sea o tuviese problemas con el dinero no te enviarían ni siquiera 0,10 y es así las aplicaciones que tienen problemas o se vuelven scam o son estafadores ni siquiera te pagan 2 centavos si el mínimo fuera 2 centavos así que amigos aquí tenemos la primera prueba de que Clicklabs a pesar de los atrasos sigue pagando y funcionando entonces luego de eso le escribimos al soporte tanto un mensaje ella como un mensaje yo todavía no he obtenido respuestas pero por suerte tenemos un salvador que en el vídeo que subí ayer o bueno no sé cuándo es que vaya a subir este vídeo espero que hoy mismo 2 de julio pero subimos un pago de control SMS y en los comentarios tuvimos algo muy destacado que da a entender lo que te estoy enseñando hoy que es atrasos en pagos pero te van a llegar así que vamos a ir a youtube y mostrarte el comentario que le va a salvar la vida a todos bueno amigos ya estamos aquí en mi canal el vídeo es ganar dinero sin hacer nada lo subimos hace nada ayer primero de julio vamos a reiterar la fecha hoy es 2 de julio esto lo podemos ya sacar porque ya te mostré la notificación no te preocupes que luego de mostrarte estas pruebas vamos a ir a los comprobantes para que veas que si la aplicación ha pagado en estas semanas y que bueno hubo atrasos entonces vamos a ir a los comentarios y vamos a esperar a que carguen vamos a ir corriéndonos bueno hablamos un poco de la aplicación etcétera etcétera y vamos a ir a un comentario muy interesante de Enrique que te mandamos saludos y dice yo llevo varios meses con dos cuentas bueno y llega la parte le vamos a dar leer más que dice bueno disculpa Clicklabs te sigue pagando tengo un pago pendiente hace casi una semana que es lo que me pasó a mí y a muchos y lo que pasa es que vi un vídeo donde dicen que según se están perdiendo algunos pagos que tienen fallas con eso y varios pagos no llegan mucha gente dice que no les ha pagado yo llevo apenas una semana porque estoy con la duda si sigue pagando si te sigue llegando los pagos bueno efectivamente creo que lo leí sin comas sin pausas así que pido disculpas pero este mensaje que está aquí no lo vi o sea lo vi pero lo vi después de que escribí aquí esto bueno vamos a pensé que lo podía agrandar pero no yo le puse que bueno que lo preguntas me llegó mi pago de Clicklabs y demoró si hoy voy a grabar algo de ello al respecto pero la app sigue pagando saludos esto lo escribí hace 32 minutos si apenas vi esto lo escribí qué pasa al darle responder el mensaje que está aquí arriba que lo califique con un me gusta de hecho lo voy a poner me encanta si y bueno da da vincito si perdón que me costó nombrarle porque sigo un poco dormido da vincito tiene la respuesta definitiva a lo que según mi investigación estuvo perfecto dice clicktap tiene problemas y aquí te dejo la respuesta es decir a él le han respondido un mensaje en el cual yo estoy esperando todavía que me respondan y seguramente me lo van a responder sí porque lo escribí hace pocos días no más tardan en contestar un poco pero me va a llegar la misma respuesta seguramente de que le escribieron a él sí gracias por contactar el soporte click cloud mi nombre es jesse y estoy aquí para ayudar parece que su solicitud de retiro no se ha procesado correctamente le han dado una mayor prioridad a su solicitud por lo que nuestro equipo de aprobación lo realizará y invitará el veredicto sobre su solicitud tengo en cuenta que durante este momento difícil de COVID-19 recibimos un gran volumen de solicitud de retiro diariamente por lo que su solicitud puede tardar unos días más en procesarse pedimos disculpas por esto y gracias por su paciencia y comprensión clicklabs siempre pagó para mí es una de las aplicaciones más responsables que hay hasta el momento hay un montón pero como estamos hablando de clicklabs yo te doy mi punto de vista y siempre ha pagado siempre ha cumplido y bueno trata de responderle a todos sus usuarios de hecho cuando yo escribí el mail te mandan un auto mensaje con un código con un código no sería el la solicitud yo era como el 164.500 así que era como el mensaje enviado 164.500 imagínate todos los mensajes que le llegan por día mi pareja escribió un mensaje y yo a los 10 minutos escribí el mensaje a ella fue el 164.200 y yo fui el 164.500 o sea en 10 minutos le han llegado 300 mensajes o sea hay una gran cola de mensajes que tardan en responderse así que también aclaramos esas dudas porque a muchos me pueden decir no me han respondido aún bueno es que le llegan imagínate que sin 10 minutos le llegaron 300 mensajes imagínate lo que le puede llegar en un día entonces a las personas que les han contestado bueno ahí tenés pruebas de que el clicklabs se preocupa por sus usuarios tanto en pagos como en soporte tardarán en responder lo más seguro como te dije a mí todavía no me respondieron si me respondieron me van a responder esto mismo que básicamente te está diciendo que bueno dado a la situación que hay hay muchas solicitudes de pago y por lo tanto se atrasan entonces si ellos te dicen que te van a pagar de 1 a 7 días el plazo máximo son 7 días espera más porque te pueden pagar dentro de 2 semanas porque no siempre es perfecto todo se puede tardar se pueden atrasar todas las aplicaciones que existen se pueden atrasar en algún momento de su vida pero te van a pagar y de hecho a mí se me atrasó y me pagó y espero que a ustedes también si se les atrasó si alguno está viviendo este caso espero que les hayan pagado el clicklabs está pagando y funcionando entonces ahora vamos a ir a los comprobantes porque bueno de nada sirve mostrarte pruebas y mostrarte dentro de la aplicación bueno de la aplicación si te lo muestro dentro de la aplicación quiere decir que ha pagado pero la verdadera prueba está en el comprobante de Paypal o los avisos de Gmail de pagos así que vamos a ir directamente a ello me viene directamente a Gmail que es donde nosotros guardamos los mensajes destacados y que significan que ha llegado un pago y luego vamos a ir a Paypal y bueno debajo mío quedó el pago del 17 de junio de Grand Channel y encima mío el pago que llegó hoy 2 de julio reiteramos la fecha para que vean que hoy es 2 de julio de 2020 y que sepan que la aplicación tardó pero pagó entonces voy a ir primero al del 17 de julio que como dije tenía un video planeado mostrar dos comprobantes pero se atrasó todo igual te lo muestro 17 de junio 19,75 recuerden que ustedes al solicitar un pago de 10 dólares en adelante la aplicación se cobra 25 centavos de dólares es decir si vos solicitas 15 dólares te va a llegar 14,75 por ponerte un ejemplo y bueno el mensaje de siempre Congratulation recibiste un pago de ClipClaps 17 de junio perdón 9,75 es el importe etcétera entonces este es el aviso de la notificación de Paypal que te avisan a Gmail diciendo tenés un pago nuevo dentro de tu cartera de Paypal entonces ahora después lo vamos a ir a ver pero primero vamos a mostrarte el pago que importa que llegó recién hace unas horas atrás en la madrugada a las 6.45 de la mañana por lo menos dice ahí 6.45 de la mañana de hoy 2 de julio Grand Channel 9,75 nuevamente demoró en llegar pero pagar y es exactamente por esto que está pasando están atrasados pero te pagan entonces 2 de julio de 2020 9,75 nuevamente decirte notificación de Paypal a Gmail diciéndote este pago está dentro de tu cartera anda y fíjate bueno es lo que vamos a hacer vamos a ir a Paypal y mostrarte estos dos comprobantes que aunque tienen ya una gran diferencia de días hay que mostrarlos porque bueno a mí me gusta enseñarte que la aplicación a pesar del tiempo que tiene y de fallas o lo que sea la aplicación está pagando y bueno te lo quiero enseñar bien amigos ya estamos dentro de la aplicación de Paypal y bueno tengo que entrar así en mis movimientos de esta manera para poder ubicar el pago del 17 de junio porque si entro de manera tipo menú principal solamente me muestra los últimos tres movimientos entonces aquí estamos viendo que el 17 de junio de 2020 Gran Channel ha enviado un pago entonces vamos a mostrarte que el 17 de junio a las 7.50 yo no sé si llegaron a ver o escucharme la parte que llegó a las 7.50 de la mañana bueno correctamente la fecha y la hora está bien 9.75 luego tenemos el contacto de ClickClaps también tenemos el bueno por aquí no está el mensaje tendría que estar el mensaje pero bueno no importa de Congratulation bueno no me acuerdo si en realidad te lo muestra pero yo creo que debería estar y bueno el contacto ClickClaps etc y aquí tenemos el historial de como siempre muestro que no lo voy a mostrar porque bueno es un pago de hace muchísimos días atrás vamos a ir al historial con el pago reciente ¿sí? entonces volvemos 2 de julio de 2020 ahí tenemos el pago arriba mío y bueno disculpan me estoy moviendo por todos lados bueno efectivamente creo que el mensaje no lo dice pensé que lo decía pero no lo dice bueno 2 de julio de 2020 a las 6.44 con con 32 segundos bueno ya pasados los 32 segundos los 32 segundos ya te lo convierten en 45 porque creo que en Gmail me lo avisó 6.45 así que está todo correcto pero la hora bueno no importa lo importante es que llegue el mismo día y eso 9.75 por Grand Channel Entertainment son los responsables de ClickClaps el contacto de envío y bueno como ves ahora sí vamos a ir al historial para que veas que todos los pagos que hemos recibido están allí ahí vemos el pago de 2 de julio el de 17 de julio y bueno todos los anteriores pagos que ya han pasado por el canal en los distintos videos que hemos realizado de ClickClaps ¿sí? así que amigos nada más que decirles creo que se fue un poco largo pero bueno decidí despertarme y hacer esto que me parece que era lo correcto o sea tarde o temprano te iba a subir un video tratando de resolverte la duda que está pasando así sea bueno o malo que estaba pasando con ClickClaps la buena noticia es que sí sigue pagando y funcionando la noticia más o menos es que puede que los pagos se atrasen así que van a tener que esperar un poquito más de lo normal pero la aplicación va a pagar ¿sí? si tenés dudas si no te han pagado si has tenido algún problema con la aplicación recordá que en la descripción yo siempre dejo el iba a decir el link el el mail ahora sí me sale la palabra el mail del soporte de la aplicación que lo podés encontrar en la tienda de Google Play o de Apple bueno en donde lo descargues porque acuérdate que esta aplicación la podés descargar tanto para iPhone como para Android así que todos son bienvenidos y bueno para facilitar las cosas siempre dejo el enlace bueno otra vez en el mail y bien amigos bueno fueron dos pruebas bueno capaz que en pantalla salieron algunas otras cosas que no haya nombrado en caso de que me haya olvidado y nada espero que te haya gustado el video que sigas trabajando en ClickClaps que si estás interesado en trabajar en ClickClaps si tenías dudas lo podés hacer tranquilamente y bueno nos vemos en un próximo día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!